Les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones queremos presentarles un radar técnico elaborado en el dólar en Colombia, referencia USDCOP, para el día 25 de agosto del año 2020. Estas son algunas referencias técnicas importantes, como son la tendencia que presenta el dólar en su marco de tiempo diario, semanal y mensual. Igualmente, demarcamos algunos niveles importantes, como son los soportes y las resistencias. Vamos a comenzar nuestro recorrido técnico en el dólar en Colombia, en su marco de tiempo mensual, donde su soporte técnico estaría ubicado en 3.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 4.000 pesos. En este periodo de tiempo mensual, su desplazamiento permanece alcista. Al verificar su marco de tiempo semanal, en nuestro último radar técnico detectábamos la importancia de niveles cercanos a los 3.780 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Su primer nivel de soporte técnico estaría ubicado allí, en los 3.780. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en una zona de soporte técnico. En cuanto a su resistencia más cercana, en cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 3.900 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, en este periodo semanal, mantiene un desplazamiento alcista. Al verificar su marco de tiempo diario, en nuestro último radar técnico demarcábamos la importancia de los parabólicos en este nivel de 3.600 pesos, los cuales se encontraban ajustados a su EMA de 200 días y la ruptura de niveles de 3.700 pesos. En ese orden de ideas, vamos a citar su EMA de 20 y 40 periodos, que nos estarían demarcando que la tendencia se conserva alcista, después de la ruptura que se había efectuado de los 3.700 pesos, que era un importante nivel técnico. En la actualidad, su primer nivel de soporte técnico estaría ubicado en los 3.780 pesos, el cual se encuentra correlacionado al mismo tiempo con su marco de tiempo semanal, incluso ya ajustado a su EMA de 20 días. En caso de ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 3.730 pesos. La parte inferior de este nivel que vemos en esta zona y ya cerca a su EMA de 40 días. En este marco de tiempo, su primera resistencia estaría ubicada en los 3.870 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría en su primera zona de resistencia. En la actualidad, el cruce positivo de la EMA de 20 y 40 días estarían demarcando o apoyando su tendencia alcista en este periodo de tiempo. Reiteramos, en este marco de tiempo diario, la tendencia permanece alcista. Recuerde que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupovalora.com.co en este marco de tiempo.